¡Aplausos! Junto a tu familia y también a tus amigos que hoy todos reunidos estamos aquí Hoy venimos todos a felicitarte porque hoy es un día especial para ti Por eso esta noche yo vengo a cantarte todas mis canciones que te harán feliz Hoy quiero desearte feliz cumpleaños que cubran tu vida muchos años más Que mi Dios te lleve de felicidad y que siempre tengas mucho amor y paz Un día lo adornan las flores más bellas detalles y cantos te harán recordar Y hoy día de tus años será una gran fiesta porque estás cumpliendo hoy un año más Hoy venimos todos a felicitarte porque hoy es un día especial para ti Por eso esta noche yo vengo a cantarte todas mis canciones que te harán feliz Hoy quiero desearte feliz cumpleaños que cumplan tu vida muchos años más Que mi Dios te lleve de felicidad y que siempre tengas mucho amor y paz Hoy quiero desearte feliz cumpleaños que cumplan tu vida muchos años más Que mi Dios te lleve de felicidad y que siempre tengas mucho amor y paz ¡Gracias!